¿Qué importancia tiene este encuentro? De cara a nuestra preparación tiene una gran importancia, dado que es el primer partido oficial de Martín Lasarte, como director técnico de la selección chilena, y es una buena oportunidad tanto para ver jugadores de ámbito local como también jugadores que vienen de fuera, y una buena evaluación en general de cara a esos compromisos duros que vamos a tener en el mes de junio. ¿Nos puede contar un poco sobre la planificación y logística sobre el partido de la selección? ¿Cuándo estarían llegando los jugadores y cuándo inicia la burbuja? Sí, los jugadores están llegando del domingo 21 al lunes 22. Nos concentraremos en un hotel en Santiago, en Burbuja, hasta el día del partido. Y al finalizar el partido en Rancahual volveremos a Santiago y los jugadores después serán liberados para volver a sus clubes. En relación a los jugadores, ¿hay tantos del ámbito local como extranjero? ¿Eso costó bastante hacer esta nómina en ese sentido? Lógicamente hubo jugadores que no pudieron venir de Europa por diversas circunstancias, también teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos y las dificultades que vivimos todos con el COVID, especialmente en el caso de clubes europeos que no han podido liberar futbolistas, pero hemos podido al final tener una lista completa con 24 futbolistas, 10 de fuera y 14 que juegan acá en Chile y entendemos que es una lista lo suficientemente competitiva y competitiva para poder afrontar este partido contra Bolivia. Gracias, y la última pregunta. ¿Puiste visitar el estadio de Rancahual? ¿Está bien? Sí, pudimos hacer una visita al estadio de Rancahual ayer mismo para poder evaluar toda la logística de cara a ese partido y también evaluar un poquito el estado de la cancha.